Ando con Jessy papilla, tú sabes, viajando sin ver. Llegamos al party, todo el mundo bien loco, dime qué es lo que es. Se me pega una budita, borracha y me empiezan a envolver. Adivina qué, el cabrón de Jaycee se fue. ¿Dónde es puñeta esta, este loco? ¿Dónde yo, sí? ¡Llégate esos cocos! Doy media vuelta y veo a Jaycee con sonrisa, agarrando largas, se quito la camisa. Jaycee, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Estás bien? ¿Seguro, papi? Andamos a cientos, aguanta tu cartera que me voy con par de cueras. Me tomé un apanador que tengo dolor de cabeza. ¿Del prote de la cartera? Sí, de tu cartera. ¿Cuántas te tomaste? ¿Qué sé yo? ¿Qué lo que lo quieras? Pues no sé, como dos o tres pastillas enteras. Yo me siento raro, como si la nota me subiera. Jaycee, cabrón, le está hablando una escalera. Esa no era. ¿Qué? Jaycee, espera. Déjame chequear el pote. ¿Cuántas pastillas quedan? Jaycee, te fuiste a fuego. Solo dos pastillas quedan. ¿Y cuántas avían? Como catorce o quince. Imposible que te hagan metido cuatro. Jaycee, dime qué te hiciste. Está bien, John, tranquilo, no discuta. Las otras pastillas se las regalé a la puta. Jaycee, en ese pote de panador no había perco, mucho menos tramador. No eran apílico y gel, tampoco las Tilenor. Lo que había en ese pote era el fucking terror. Ay, John, si no seas jodón, papi. Fúmate un blón. No sé lo que me metí, pero me siento cabrón. En ese momento nos llaman dos putas del balcón. Y Jaycee me dice, John, papi, traíte condón. Seguro que traje. Vámonos al getty. Me metí las dos pastillas que quedan y un gare. Subimos la escalera. Llegamos donde las gallas. Una sabe en nueva, la otra en toalla. Jaycee, ¿qué tú haces? Me voy con esta pa'l baño. Está bien, dale, métele. No te regaño. Yo en el bellaqueo, a punto de coronar. Sale la puta Jaycee del baño. Tú a vomitar. Yo me paro en un corriendo a ver lo que está pasando. Jaycee, ¿qué tú haces? Abre la puerta. Estoy cagando. Abre la fucking puerta, papi, que me estoy meando. Cuando entro al baño, veo a Jaycee en el piso sudando, convulsando. Voy corriendo lleno, un cubo de agua. Se lo tiro a Jaycee. Ahí se levanta. Diablo, John, si puñeta, ¿por qué tú me mojas? Levántate, cabrón, que deje sola todas nuestras cosas. Ayudo a levantar a Jaycee, que está loco pa'l carajo. Salimos del maño a buscar las cosas que se quedaron. A buscar las tí, pa' ver si están activas, nos dejaron. Diablo, Jaycee, hijo de puta. ¿Qué? ¿Nos robaron? Sí, cabrón. Diablo, ¿y qué vas a hacer tú? Te robaron la ropa, te jodiste, está en nude. Olvídate la ropa, mi cartera es campecharro. Ahí están las drogas, los chavos y la chava en carro. Hoy me pongo una toalla y nos vamos corriendo. Bajando la escalera, me caigo y me reviento. El melón me hiendo en el party, todo el mundo viendo. Cuando miro a Jaycee, el hijo de puta se está riendo. Ayúdame y no te rías, cabrón Jonesy, mala mía. Mira pa' afuera que acaba de llegar la policía. Levántate y camina, que lo llamo la vecina. Vámonos al party, a ver si está el cabrón de la misma esquina. Me levanto y nos vamos corriendo rápido a vapor. Llegamos al parking y la cosa se puso peor. Me robaron el carro y mi cartera con todo. Por culpa de Jaycee. No, de tu bote, palador. 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 No, de tu bote. No, de tu bote.